Bien, en este siguiente vídeo dedicado a la práctica 5, lo que vamos a realizar es la configuración del servidor. Vamos a ver un poco cómo se debe realizar esto. Aquí en el guión tenéis una especie de capturas en las que está el contenido de los diferentes ficheros implicados. Este contenido tendréis que adaptarlo a la práctica en sí, ya que como podéis ver por ejemplo en el fichero de resolución inversa, aquí existen tres máquinas llamadas equipo 1, equipo 2 y equipo 3, y en nuestro caso solamente tenemos dos y se llaman de manera diferente. Pero la estructura general del fichero la tenéis ahí. Yo para adelantar faena he ido realizando estos ficheros y ahora os voy a presentar por orden los ficheros implicados en la configuración. Bien, lo primero que tenemos que ver es el ficherito. Bueno, primero hay que irse al directorio etc. bind, que es el nombre del programa servidor de nombres. En realidad es el bind 9, porque estamos en el momento de editar este vídeo en la versión 9 de este programa. Y el primer fichero que voy a presentaros es el llamado namet.conf. Este fichero realmente lo que nos indica son, mediante las directivas include, nos indica dónde está o dónde podemos conseguir el fichero con las opciones del servidor. Y dónde están definidas o el fichero en el que se definen las zonas que hemos creado nosotros, las zonas locales. Aquí tenéis en el centro del guión, tenéis el contenido del fichero de opciones y a la derecha el contenido de la definición de zonas. Las opciones simplemente hemos colocado como opción la palabra clave forwarders, que significa o indica las direcciones IP de los servidores externos a nuestra red local. Es decir, aquellos servidores a los que tendremos que consultar cuando el nombre totalmente calificado del que queramos obtener su IP, pues no esté dentro de nuestra red local. O también cuando realicemos una consulta de una IP que tampoco se encuentre en nuestra red local. Bien, hay que estar muy atento a los errores de sintaxis. En el momento que coloquemos o pongamos algún error en alguno de estos ficheros de configuración, por ejemplo, se nos olvide un punto y coma, o no pongamos como comentario, es decir, se nos olvide, por ejemplo, la barra barra, que es la utilizada en este caso para introducir comentarios, pues cometeremos un error y aunque existen comandos, como ahora veremos, que nos permiten detectar este tipo de errores, a veces es difícil. Hay que prestar bastante atención. Bien, pues vamos a salvar los cambios de este fichero. Nos vamos a comprobar que el fichero opciones lo tenemos bien. nameconf.options Aquí lo tenemos. He colocado una IP, la del servidor de DNS de Google, la conocida 8888, y otra que creo que es de Telefónica. Bien, vamos a ver el fichero de zonas, vamos a salir de aquí, y para ello, pues ponemos nameconf local. Y así que aquí sí que vamos a explicar alguna cosilla. Fijaros que para definir la zona se utiliza la palabra reservada zone, entre comillas hay que colocar la zona que estamos definiendo, y entre este tipo de paréntesis, este tipo de corchetes, hay que indicar el tipo de zona que estamos definiendo, y el fichero en el que está la definición de esa zona. Tenemos una parte que es para definir la zona directa, es decir, de nombres totalmente calificados, F, Q, D, N, A, Y, P, y otra parte que lo que hace es indicar la zona inversa y cuál es su fichero de definición. El tipo, aquí se pone como master, es porque pueden existir varios tipos de servidores DNS. En el que nos ocupa el maestro, vamos a tener que realizar los ficheros de configuración, y van a estar dentro, o van a tener, o vamos a tener que incluir en el directorio, etc. bin, pero también existen lo que se llaman servidores DNS secundarios o esclavos. En este caso, no realizamos los ficheros en sí, sino que el servidor secundario los pide, es decir, pide esos ficheros al servidor maestro, los transfiere, y a partir de ahí ya puede resolver DNS. También existen tipo caché, servidores DNS caché, que lo que hacen es almacenar esa información en la memoria, pero no lo almacenan en ningún tipo de fichero, ni piden una transferencia, es decir, no lo almacenan en su disco duro. Bien, vamos a ver también los ficheros de definición de zona. Empezamos por ver el fichero, todos empiezan, los dos empiezan por DB, de data base, podríamos haber puesto cualquier otro nombre, y para no calentarnos mucho la cabeza, lo hemos llamado al fichero con el mismo nombre que la zona que estamos definiendo, VLAN1.local. Aquí tenéis la definición de la zona directa. Aquí hay un pequeño error, esto no es para la definición de resolución inversa, sino directa, por lo tanto, es justo al contrario de como viene expresado aquí. Sería de nombre totalmente calificado, y lo que queremos conocer es su IP. Vamos a borrar aquí, para corregir este error, y vamos a explicar un poco en qué consiste este fichero. Como veis, la primera línea, que no es comentario, es decir, no empieza con punto y coma, aparece el símbolo de dólar, no confundirlo con la S, y TTL. Esto es el tiempo de vida de los diferentes registros, el tiempo de vida por defecto, aunque este TTL también se puede colocar individualmente en cada uno de los registros. Pero por norma general, se le pone un TTL genérico para todos. Este número que veis aquí, después de TTL, es el número de segundos, y por lo tanto, si quisiéramos hacer la conversión, tendríamos que dividir por 3600, y después por 24, si queremos averiguar el número de días. Si hacéis esta operación, este número os dará 7 días. Bien, el siguiente es el primer registro. Vamos a encontrarnos con el carácter de arroba. Esto en realidad indica la propia zona que estamos definiendo, en este caso sería vlan1.local, también se le da el nombre de $origin, y esto es un registro de Internet, todos los que vamos a definir en este fichero es un registro de Internet, y es un registro del tipo SOA. SOA es Start of Authority, y es el registro más importante, porque es en donde definimos en los siguientes parámetros el servidor de nombres, que va a ser la autoridad en este subdominio, en nuestro caso va a ser la máquina M2, por lo tanto hemos puesto bcolomer m2.vlan1.local. Es decir, hemos puesto una ruta totalmente calificada. Esto es necesario si la máquina es externa a nuestro dominio, en este caso no habría sido necesario poner toda la... Hubiera bastado con ponerlo relativo, pero por costumbre lo ponemos así. El segundo parámetro necesario es la dirección de correo de esta zona. De esta zona. Y como veis, no hay el símbolo arroba, porque el arroba ya hemos visto que lo utiliza como primer carácter de la línea, y está reservado, y por lo tanto lo sustituye por un punto. Realmente el correo sería agus arroba vlan1.local. Acaban un punto también porque es un dominio absoluto. Después entre paréntesis hay una serie de parámetros que explicaremos brevemente. El primero es el número de serie. El número de serie generalmente el formato que se le da suele ser el año, 2019, el mes, 05, el día, 18, y después dos números que representarán la modificación que se ha hecho en ese día. Como este número se almacena en 32 bits, si hacéis la operación de 2 elevado a 32 van a salir 4.096 millones de... Bueno, podemos hacerlo si queréis ver exactamente cuáles son. Vamos a coger una calculadora y lo hacemos rápidamente. A ver, aquí está la calculadora. Ponemos 2 elevado... A ver, ¿dónde está el elevado? Está aquí. 2 elevado a 32 y vemos que el número está formado por todas estas cifras. Si vamos de... el final hacia el principio, vemos que estos 96 serían las dos cifras dedicadas a la modificación diaria. Estos 72 sería el día, este 96 sería el mes, y como veis nos da para colocar este tipo de formato hasta el año 4.294. Es decir, más que suficiente si utilizamos este formato. Es el recomendado. Bien, ¿para qué sirve el número de serie? Pues el número de serie sirve para indicarle al servidor esclavo, el que hemos visto que antes no tenía los ficheros y tenía que pedirlos al servidor maestro, indicarle a ese esclavo que ha habido una modificación. Si el esclavo se da cuenta que el número de serie del fichero que tiene en la actualidad es anterior, o sea, tiene un número menos que el fichero del maestro, pues solicitará que se le haga una transferencia para actualizar los datos. Después tenemos cuatro parámetros más. El siguiente etiquetado como Reflex es el número de segundos a partir de los cuales el servidor esclavo va a solicitar al servidor maestro una actualización. Es decir, va a mirar a ver si ha habido una actualización de los datos en los ficheros de zona del maestro. Después, con un número más pequeño, está el número de segundos de reintentos en el caso de que falle la conexión. Imaginaos que el esclavo intenta contactar con el maestro y no recibe respuesta. Pues lo volverá a intentar al cabo de los segundos que aquí veis. 86.400 que si tenéis curiosidad podemos poner aquí ese dato el 86.400 y si lo dividimos entre 3.600 que es 60 por 60 o sea 60 segundos que tiene un minuto y 60 minutos que tiene una hora pues serían 24 horas así que tendríamos un reintento cada día. Y después se expide que es un número mucho más grande es para indicar el tiempo a partir del cual la información se da como soleta porque no se ha podido contactar con el servidor maestro. Imaginaos que ha transcurrido más tiempo que lo he indicado aquí y no se ha podido contactar con el servidor DNS maestro. En este caso es preferible no servir las direcciones IP que tiene el servidor esclavo sino dar un mensaje de error antes que dar datos equivocados porque se considera que a partir de este número de segundos puede ser que los datos no estén totalmente actualizados en lugar de dar una respuesta errónea es preferible no darla. Y ya por último el último dato que tenéis aquí el que se etiqueta como negative cachet TTL este lo que hace es el número de segundos en los que va a almacenar en un cachet una respuesta negativa una respuesta errónea. Imaginaos que contactáis con el servidor DNS y el servidor DNS os da como respuesta que no ha podido resolver ese nombre totalmente calificado. Bien, pues si lo intentamos antes de transcurrir este número de segundos va a echar mano de esa cachet en lugar de intentar resolverla de nuevo. Si estamos haciendo pruebas este número generalmente hay que reducirlo es decir ponerlo muy pequeño para que intente resolverlo las respuestas negativas al cabo de muy poco tiempo. Cuando ya lo tengamos arreglado ya se ajusta a un tiempo razonable. Bien, ¿de qué más costa el fichero? El fichero de de resolución directa pues una serie de registros el primero de ellos es para indicar con NS el tipo NS NAME Server el servidor de nombres puede haber más de uno es decir puede haber varios servidores de nombres para la misma zona en este caso solamente hemos indicado la máquina M2 como servidor de nombres también viene un registro del tipo A de adres hay que decir que las direcciones IP de la versión 4 se le coloca como tipo A de adres y en el caso de las IP V6 como sabéis que tiene 128 bits o sea cuatro veces 32 es decir cuatro veces lo que ocupa una dirección IPV4 el tipo que se coloca aquí en lugar de colocarlo con una se coloca con cuatro A aquí no es el caso porque todas las direcciones son del tipo IPV4 también tenéis la correspondencia de las dos máquinas que existen en nuestra zona B Colomer M1 que va a tener la dirección 192 168 1 1 y B Colomer M2 que va a tener la dirección 192 168 1 2 esto es algo parecido a lo que hacíamos con el ficherito etc host es decir colocar una correspondencia entre nombre y direcciones B bien pues esto lo salvamos y vamos a ver el último fichero implicado que sería el fichero de resolución inversa 192 168 punto 1 creo que lo hemos llamado aquí lo tenéis la resolución inversa como veis las primeras líneas son idénticas y lo único que cambia es en las dos finales lo que hemos indicado es un puntero en lugar de A de adres PTR o pointer ese puntero lo que hace es hacer una correspondencia entre en este caso el último número de de la dirección IP y el nombre totalmente calificado fijaros que el nombre totalmente calificado también acaba en un punto es una un nombre totalmente calificado bien y con esto ya estaría realizado la instalación o la configuración de los ficheros en el servidor DNS vamos a salir y vamos a probar si efectivamente funciona para iniciarlo tenéis que dar este comando etc init.d vamos a poner bind 9 espacio y restart y como veis el el servidor se ha podido iniciar ha habido un error porque le he dado restart y no estaba iniciado y al darle este comando de reinicio primero lo para y después lo lo vuelve a iniciar pero si lo vemos ahora que sí que está iniciado veréis que no hay ningún problema en los dos tipos da ok bien ahora ya el el servidor está iniciado pero esto no es lo más habitual lo más habitual es que aparezca algún error y entonces hay que saber qué comandos debemos utilizar para detectar ese tipo de errores vamos a provocar un par de errores para que veáis de qué se trata esto vamos a ir por ejemplo a editar el fichero pues vamos a ver el de nameconf y aquí en lugar de include pues vamos a poner include imaginaos que se nos ha pasado el poner el ahí y por ejemplo que se nos ha pasado el poner o el acabar la línea con punto y coma estos son dos errores que pueden haber sucedido y vamos a ver qué comando tenemos para poderlos localizar vamos a poner name check aquí está name check es con guión primero check conf y le damos y como veis nos dice que hay una opción desconocida que es include evidentemente lo hemos deducido porque sabemos que es include y después también nos indica que en la línea 9 os ha perdido un punto y coma hay un punto y coma que no se ha colocado casi al final antes del final del fichero bien pues vamos a solucionarlo editando otra vez el fichero no siempre los errores son tan fáciles de detectar o la información que nos da es tan evidente vamos a poner uno un poco más complicado para que veáis que a veces no es tan fácil vamos a irnos a editar el fichero de opciones tenemos aquí y vamos a quitarle por ejemplo este corchete y vamos a dejarlo así vamos a poner así imaginaos que se nos ha olvidado poner este corchete de final y vamos a ver que sucedería ahora si ponemos el mismo comando que antes name.check.conf vamos aquí y fijaros que el error nos dice que está en name.conf options se espera una IP address near del punto y coma bien si os fijáis el error lo ha dado en conf options que no es el fichero donde tenemos el error si nosotros intentamos ver aquí donde está esto de spectet IP aquí cometemos el fallo de intentar aquí ver que ha pasado generalmente cuando da un error el error está evidentemente producido en esta línea pero hay que contar el número de llaves de apertura aquí en este caso es una aquí en esta línea otra ya tenemos dos aquí hemos cerrado una por lo tanto nos hace falta cerrar otra vamos a complicarlo más vamos a quitarle este punto y coma vamos a volver a grabar y vamos a ver qué errores da ahora fijaos que ahora da muchos errores da tres errores y además los da en ficheros que son diferentes a donde está cometido el error fijaros que hay dos errores en nameconf y si nosotros editamos nameconf como hemos visto antes evidentemente ahí no hay ningún error ya hemos corregido el include hemos puesto el punto y coma al final ahí no parece que hay un error pero cuidado este ficherito al incluir las directivas lo que hace es que se convierte en la suma de el fichero nameconf options más el fichero nameconf local es decir que el error puede estar en los otros ficheros y sin embargo se nos lo va a indicar en este hay que revisar esos dos vamos a ir aquí y si os fijáis sigue apareciendo que aquí sí que ya nos da un poco más de pista en nameconf hay una llave de cierre que nos falta al final del fichero pero cuidado no es dentro de nameconf es dentro de nameconf options que es un fichero que está incluido dentro del anterior por lo tanto a veces es fácil el localizar el error y otras veces es un poco más complicado bien vamos a ver ahora una serie de errores que se pueden producir no en estos tres ficheros de configuración sino que se producen en los ficheros de definición de zonas vamos allá vamos a hacer vamos a provocar uno de ellos vamos a irnos a a editar por ejemplo el fichero lo haremos solamente con uno para no para que no sea muy extenso muy extenso este vídeo vamos a editar el fichero de zona directa y vamos a colocar un error bastante común por ejemplo que vamos a poner una S aquí porque nos hemos confundido y no hemos puesto el símbolo de dólar sino hemos puesto una S control vamos a cerrar y control X bien y ahora lo que voy a hacer es utilizar otra otro comando en lugar de el namet check a ver check que hemos utilizado antes lo que vamos a hacer es poner el chef zone este comando lo que hace es ver si hay errores en los ficheros de definición de zonas para ello necesitamos dos cosas necesitamos indicarle la zona en este caso db vlan 1 punto local y lo siguiente perdón primero la zona no la zona no tiene db y después el fichero que hemos utilizado de zona esto donde podemos verlo lo tenéis aquí lo tenéis justo donde estoy indicando en el cursor esta es el nombre de la zona y este de aquí sería el nombre del fichero de definición pero como estamos en etc bin pues no hace falta colocar toda la ruta sino vale componer db punto vlan 1 punto local y damos enter aquí veis que ha aparecido un error es decir nos dice que en la línea 4 ha habido un aspected en line realmente no nos dice no nos indica mucho el el error que se ha cometido porque no nos indica exactamente donde está el error que el error no está en las líneas que indica sino que va arrastrándolo y nos dice que hay errores bien pues hay que revisar ese fichero ese en particular y detectar el fallo pueden ser muchos pueden ser por ejemplo que hayamos cometido el error de poner aquí la S en lugar del símbolo del dólar vamos a sustituirlo para que quede bien también puede ser por ejemplo que aquí nos hayamos olvidado de poner el correo en lugar de poner dos datos el B Colomer M2 Tal VLAN y Agus hayamos colocado uno también un error común es pegarlos es decir son dos cosas diferentes otro error bastante habitual es en lugar de poner paréntesis normal es poner las llaves etc olvidaros de poner un punto al final es decir ese tipo de errores que suelen ser habituales hay que repasar todo el fichero y ver donde se ha cometido el error para cada vez que hagáis un cambio conviene conviene no es imprescindible el cambiar los dos números los dos últimos números de el número de serie y aumentarlos por ejemplo voy a poner al 18 antes pues voy a poner 19 de esa forma en el caso de que hayamos hecho algún cambio en nuestro fichero de zona el servidor esclavo lo tendrá en cuenta vale vamos a cambiar también el número de serie vamos a ver el 192 168.1 vamos a poner aquí también 19 para que tengan el mismo número de serie los dos ficheros y ahora vamos a ver que daría el comando namet checkzone le damos a esto veis que si hay si está todo perfecto pondrá que se ha cargado con ese número de serie y la palabra ok podemos comprobarlo también para el fichero inverso de zona y entonces podemos poner 1.168 fijaros que esto va al revés aquí hay que poner in addr este es el subdominio para resolución inversa arpa y ahora hay que ponerle el si no os acordáis lo podéis consultar aquí en el propio en el propio pdf aquí tenéis 100 en nuestro caso hay que adaptarlo al caso particular nuestro nuestra red era la 1 en lugar de la 100 y por lo tanto he puesto 1 y ahora vamos a poner aquí el fichero que es 192.168.1 le damos ok y fijaros que también se ha cargado el fichero de definición de zona inverso de forma correcta comprobamos que podemos reiniciar el servidor vamos a darle restar y efectivamente el servidor se ha iniciado correctamente y voy a dejar este vídeo aquí este vídeo lo hemos dedicado como hemos visto a los ficheros de configuración del servidor hemos comprobado como podemos detectar los diferentes errores y en el siguiente ya veremos o contestaremos a las preguntas del propio guión hasta luego